Hola amigos de Yucatán Ahora, soy Alejandra Pacheco, residente de Canirac, Yucatán, y quiero invitarles desde 24 al 30 de septiembre al Mérida Restaurant Week, donde van a poder disfrutar diferentes menús por $119 pesos. Recuerden, esta semana no hay dieta, pueden ver todas las opciones que tenemos en nuestra app o en la página de Facebook, Mérida Restaurant Week. Los esperamos.